Amigos, ¿nos acompañan para hablar unos minutos de los mitos de la vacunación infantil? Sí, no aparte en detalle. La Fundación Valenciana de Pediatría de la Comunidad Valenciana patrocina esta sección. Pues como os he dicho, mitos y leyendas de la vacunación. Y para hablar de eso, como todos ustedes saben, tenemos en el plato ya preparado al Dr. Carlos Paredes. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú también? Bueno, muy bien, un poco cansadito después de las fallas, ¿no? Y esto... Te recuperas bien. Sí, bueno, después de las fallas en Valencia y en la mayoría de las localidades colindantes y área metropolitana, pero también tenemos como en Monosarrá, Montroy, una falla de Alcácer, el Raval también. O sea que todavía nos queda en marcha. Así que tenemos que estar altos de defensas, doctor. Esto es muy importante. Hablamos de los mitos y las leyendas de las vacunas. Sí, hombre, como último programa de vacunas hemos escogido principalmente hablar sobre estos mitos que a veces van en contra de la vacunación y yo vengo aquí con la idea de negarlos, la mayoría de ellos. Pues como puede ser, indudablemente, la opinión de algunas personas referente a que las enfermedades infantiles hay que pasarlas. Yo no he visto que en ningún mamífero haya que pasar una enfermedad. Hasta en los animales, como los perros, hay unas vacunaciones perfectas, ¿verdad? Doctor, pues primer mito que nos cae porque la verdad es que yo he oído siempre eso de no, no, eso ya que pasaron, eso ya que pasaron. Y la verdad es que es una falsa creencia, acabamos de descubrir, pero... Creo que la raza humana no tiene por qué pasar enfermedades, bastante le vendrán, ¿me entiendes? Por lo tanto, todas las enfermedades infecciosas que sean prevenibles con las vacunas, pues igual hay que vacunarse. En segundo lugar, que las vacunas son seguras. Antes de que salga una vacuna al mercado, ya se ha comprobado reiteradamente en controles sucesivos que son seguras. Luego que, otro de los mitos es que aún me he vacunado y he pasado la enfermedad. Si uno se vacuna bien, si uno recibe las dosis adecuadas, un niño me refiero, indudablemente no pasa la enfermedad. Sería extremadamente raro que sucediera esto. Luego, los efectos secundarios. Hoy en día, la mayoría de las vacunas son de ingeniería genética. Luego, es muy difícil que prácticamente existan efectos secundarios. Alguna aislada puede producir a veces unas décimas de fiebre o algún efecto local sobre el punto de la inoculación de la vacuna. Pero ya. En principio, con eso basta. Y luego, lo de los aditivos, hay comunidades que dicen, es que los aditivos que llevan las vacunas, cada vez lo llevan menos, prácticamente ninguna, y esos aditivos que llevan son completamente tolerables. La vacuna solo hace que explotar la inmunidad natural e impotenciarla al máximo para evitar que una persona contraiga una enfermedad que puede ser verdaderamente grave. Esto sí que es esencial. Bueno, pues ya nos han caído cuatro mitos como cuatro torres. Especialmente el de esta enfermedad hay que pasarla, ¿no? La verdad es que tiene toda la lógica lo que está diciendo, doctor. Pero bueno, pues no sé, esas creencias que se aferran a la sociedad y al final, como viene de atrás, pues esto será así. Lo damos por bueno, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Doctor, ¿la vacunación es antinatural? Hablamos de ingeniería genética y claro, esto parece que sea un poco fuera de... La vacunación no es antinatural y esto es algo que hay que explicarlo para convencer a aquellos que sean reacios a las vacunas. Fundamentalmente porque lo que hace es explotar, aumentar aquello que es natural, por ejemplo, pongamos un recién nacido hereda de su madre unas defensas contra ciertas enfermedades a las que ha sido vacunada su madre o las ha pasado a su madre. Pero esas defensas que le transmite su madre se acaban pronto. Luego es necesario que el propio niño elabore sus defensas frente a virus, frente a bacterias, etc. Y esto lo consigue a través de las vacunas. ¿Los grupos antivacunas, doctor? Yo salgo que son grupos con una demagogia importante, con un grado de escasa formación y de incultura. Hay premios nobles que incluso han definido a los grupos antivacunas como verdaderos asesinos en potencia debido a que el no vacunar a un niño, como se ha ocurrido en España ya hace dos años con una determinada enfermedad, por no nombrar el caso, en que los niños pueden morir. Realmente ante ellos hay que luchar, hay que convencerles, pero no se puede obligar a nadie a vacunar. Lo que sí que se le puede es convencer, convencer con razonamientos lógicos y diciéndoles lo que son en realidad las vacunas y lo que se consigue con las vacunas. Cada vez están disminuyendo más estos grupos y desde luego en estos momentos podemos decir que el alcance, la cobertura de la vacuna en nuestro país va subiendo enteros. Llegando a veces, porque la ventaja es que cuando vacunas a un grupo muy amplio, eso protege a los demás. Es decir, que estamos favoreciendo los niños vacunados, cuando superan el 90%, protegen al otro 10%, porque no hay transmisión, no hay cadena de enfermedad. Doctor, ¿y qué pasa con el niño viajero? Bueno, esto es algo importante hoy. Yo creo que la gente tiene que entender que si 15 millones de españoles viajan todos los años al extranjero y hay un porcentaje alto que viajan a países tropicales o países con ciertas higienes defectuosas o con unas características a nivel de transmisión de parásitos, etcétera, que habrá que ir, de ese porcentaje que viaja, un 10% son niños, como mínimo, niños menores de 14 años. Entonces, igual que el niño viaja, las enfermedades viajan, eso está claro, ¿verdad? De manera que a veces han aparecido casos en España de gente que ha traído el transmisor del paludismo en la maleta, etcétera, ¿verdad? Pero yo quería comentar concretamente que cuando un niño va a viajar a cualquiera de estos países, pongamos África, el niño debe, de cuatro a seis semanas antes, debe acudir a una orientación a los centros que existen especiales para vacunarse, llámese el Hospital General, llámese Sanidad Exterior, etcétera, y entonces recibirá una serie de informaciones, porque evidentemente no hay que hacerlo días antes, debe dar tiempo para vacunar al niño y que sea eficaz. Las vacunas que se indican dependen de los países y dependen de la edad del niño. ¿Cuáles son las principales, doctor? Pues, por ejemplo, la fiebre amarilla, la fiebre amarilla, que es una vacuna que se ha aconsejado mucho para muchos países de África y que entonces es necesario que el niño, como mínimo, tenga nueve meses para vacunar, nueve meses de edad. Luego, antes de los nueve meses no se debe vacunar. Y esta vacuna ahora, lo bueno que tiene es que ya solo se pone una dosis y única ya y sirve para siempre. Pongamos otros casos, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, los cooperantes en labores de ONGs, etcétera, que van a países como Haití, etcétera, los niños, los hijos de estos cooperantes, porque ellos pueden padecer la enfermedad, a lo mejor se tienen que vacunar del cólera o se tienen que vacunar de la fiebre tifoidea, que puede existir de formas diferentes, incluso orales ya vacunas. ¿Aún no viajando? Aún no viajando, porque lo puede transmitir el padre o la madre que han estado cooperando. Es decir, igual que, por ejemplo, Centro Europa, yo recuerdo los mundiales que sucedieron en Austria, o no sé, fue unos mundiales o un europeo, ¿verdad?, de fútbol, que todos los jugadores fueron obligados a vacunarse de una meningitis que es centroeuropea y que se da en países centroeuropeos. Y entonces hubo una necesidad ya que iban a estar más de 15 días de vacunarse toda la gente. Qué raro esto, porque normalmente nos... O bueno, usted dice, igual también es un falso mito, una falsa creencia, que nos vacunamos cuando viajamos a un país subdesarrollado, ¿no? Sí, pero en este caso justo tienes toda la razón. Bueno, igual, fíjate lo que te hablo, de aquellos peregrinos que van a la Meca, en Arabia Saudí, también deben recibir algunas vacunas especiales, ¿me entiendes?, por ir a estas zonas, ¿verdad?, que pueden ser Arabia Saudí, que considerarlo como un país bastante desarrollado, etc. Pero va gente de todo el mundo, ¿no? Sí, va gente de todo el mundo y entonces, pongamos que es gente que quiere ir a la Meca o que conocemos, estos se vacunan habitualmente de ciertas enfermedades. De todas maneras, por ejemplo, la hepatitis A. Ahora, si uno va a una zona, pongamos la India, donde sabe que las condiciones higiénico-sanitarias de ese país no son muy adecuadas, te tienes que vacunar de la hepatitis A. De manera que Cataluña, en este sentido, es, vamos a ver, para mí es un índice bastante selectivo, quizás los catalanes son los que más viajan, ¿verdad?, también, de España, en donde la vacuna de la hepatitis A está incluida en el calendario vacunal de los niños de Cataluña. No en el resto, pero así. Bueno, también para la zona de Melilla, por los contactos que pueden tener por donde viven. La hepatitis A es una enfermedad que va ligada también a las condiciones higiénico-sanitarias de cualquier sociedad. De ahí la importancia de poner esta vacuna. Es decir, que te planteas que hay numerosas vacunas que tienen que ser puestas con un periodo suficiente de tiempo. Es decir, llámese el irte a la India o llámese el irte a... Bueno, y por ejemplo, esto que he dicho de Arabia Saudí, allí hay una meningitis especial, que es la meningitis cuadruple, porque son cuatro tipos que pueden producirlo de bacterias. Y aunque estés vacunado aquí de uno u otro tipo, tienes obligación luego de vacunarte de los cuatro tipos si vas a esas zonas de Arabia. La verdad es que es importante. Los niños viajan más, debemos vacunar más, debemos estar seguros. Y ahora, recientemente, con unos buenos pacientes que tengo, les he hablado de que van a una zona de Kenia, donde realmente puede producirse, lógicamente, está la fiebre amarilla. Pues han tenido que vacunar. Los niños ya son mayorcitos, pero todos de la fiebre amarilla. Pero, como te decía antes, solo es una dosis. Y eso es una gran ventaja. Doctor, muy interesante todo esto. La verdad es que la lógica manda en estos casos, ¿no? Y lo lógico es que nos vacunemos para prevenir las enfermedades, aunque sea en ocasiones una falsa creencia, ¿no? O un falso mito. Pero bueno, para eso está usted aquí, para aclararlo. Muy claro. Eso es lo que espero, sí. Nosotros, pues muchísimas gracias. Sí, yo, como para terminar solo, si pudiera decir que lo que quiero es invitar a todos los pares a que razonen bien en caso de que no quieran vacunar a sus hijos. Que acudan al pediatra para que les explique bien lo que son las vacunas. Insistir más en la necesidad de hacerlo, porque si no, se puede considerar no vacunar como un maltrato infantil. Y, por lo tanto, quiero añadir que cada día, cada día y cada año, cada año, las vacunas salvan millones de vidas a los niños. Y, por lo tanto, es el único medicamento seguro que salva vidas. Los demás, en el aire. Nosotros, muchas gracias. Un placer este capítulo de vacunaciones y seguiríamos hablando de otros temas. Muy bien, gracias a ti. Gracias, doctor Carlos Paredes. Ya en presnota, yo debo a ustedes una vacunaría. La Fundación Valenciana de Pediatría de la Comunidad Valenciana patrocina esta sección.